¿Cómo se siente en la Expo Magic? ¿Qué tan difícil es hacer las voces? Hay algunas que me cuestan más trabajo, por ejemplo, las de los cantantes son muchas más complicadas para mí porque debes estar cuidando tu afinación y muchas veces por mantenerte tanto en el personaje a lo mejor no cantas bien en el tono que deberías, tal vez las de los cantantes podría decir que son las complicadas. No sé qué me dieron ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal. Pero de ahí en fuera, pues caracterizarlas como Maywasowski en 4-2, Maywasowski de vuelta a tu vida normal. Buena moda que es la que muchos me piden, cariño. Es de las más fáciles para mí y me divierte mucho hacerlas, cariño. ¿Cómo averigües que tienes el don para hacer esa voz? Pues desde que era yo muy pequeño, no sé si sea una especie de mala costumbre que cuando conozco a alguien luego luego como capto esas cosas tan características de cada persona. Por ejemplo, si tienen como un tipo de muletillas o si hablan de alguna forma, no sé. Entonces, ese tipo de cosas a veces me llevan a decir Ah, mira, esta persona es así y así y así. Entonces, ya por naturaleza yo tiendo como a empezar a hablar con esa persona o a imitar sus gestos. No sé, lo descubrí desde pequeño. Si una persona tiene una forma de hablar, a lo mejor se hablan como de esta manera o se hablan como muy agudo. Son detallitos que yo capto en las personas o en los personajes y digo Ah, esto lo puedo hacer. O a veces digo, esta no me sale pero se explora un poco más. Hay voces, por ejemplo, como el abuelo de Arnold que lo hace un actor de doblaje que ya tiene más de 60 años, que es Gabriel Chávez y él ya su voz es como de una persona de la tercera edad. Entonces, yo cuando lo empecé a intentar imitar a este personaje trataba de hacer como de esta manera, no sé. Y entonces cuando descubro que me presiono de esta manera, sin lastimarme obviamente esta parte de la garganta, le da como algo rasposo. Y entonces ya puedo hacer la voz del abuelo de Arnold, hombre pequeño. Entonces te digo, o sea, realmente es como de pronto explorar y hay unas que por más que las practico, digo, no me salen. Y depende mucho de eso, de lo mucho que mi timbre pueda caracterizar esas voces. ¿Con YouTube México cómo es su relación? La verdad es que mi época fuerte para YouTube tiene poco. Te puedo decir que tiene un año. Digo, el canal ya lleva cuatro años y yo subiendo videos en la plataforma de YouTube ya tiene todavía más. Pero con el canal de Jesus González al principio lo vi como un hobby, ¿no? Entonces yo subía un video cada, no sé, cada tres meses, cada cuatro meses. Y de un año para acá, por la respuesta que ha tenido, por el crecimiento que ha llevado el canal. Entonces dije, bueno, creo que ya es momento de verlo más como otra fuente de ingresos, como otra forma de darme a conocer. En este año podría decirse que llevo, que ha sido justamente 2017, el año en el que más ha crecido el canal. He hecho muchas relaciones, principalmente con personas que van como con mi mismo target, ¿no? Por ejemplo, las colaboraciones con Memo Aponte y porque Memo Aponte también lo conozco por doblaje. Entonces, este, con gente relacionada como a mi contenido, llevo una buena relación. También me llevo con otros YouTubers, me llevo muy bien con Alex Trechi, me llevo bien con Yayo, con Luisito Comunica, que lo conozco desde hace tiempo, con Alex Montiel, que participa en algunos videos de combo en los debates. No es que grabemos constantemente porque tenemos como contenido distinto, pero por lo menos puedo decir que a los YouTubers que conozco, que a la mayoría de los de No Me Revientes, me llevo muy bien. O sea, creo que lo poco que hemos convivido, tengo una buena relación con ellos. ¿Cómo ves a Jesus González en el futuro? Pelón, desgraciadamente. No, lo veo obviamente creciendo mucho más en doblaje, porque realmente ese es mi verdadero sueño, siempre fue trabajar en doblaje, trabajar en cine. Entonces, tal vez en unos 10 años ya me veo dirigiendo algún proyecto de doblaje y muy, muy a largo plazo a mí me gustaría abrir mi estudio, a lo mejor de locución, a lo mejor de doblaje. Entonces, yo me veo creciendo en esta rama, que es la que más me gusta y me apasiona. Y obviamente, pues con el canal de YouTube, seguirá creciendo, seguirá renovándose, porque de eso se trata YouTube. Creo que todos los YouTubers en algún punto han comenzado con un tipo de contenido y después lo han tenido que modificar. Yo también soy así, o sea, empiezo con imitaciones, de repente me paso a coleccionables, de repente me paso a invitados, a retos, etc. Y eso es lo que veo también con el canal, que cada año seguramente va a tener una evolución, va a tener nuevo contenido y seguir trabajando en lo que ahora estoy, que es doblaje, que es teatro, locución, YouTube. ¿Qué le recomiendas a las personas que quieran dedicarse a la profesión de doblaje? Pues, esto no lo digo yo, esto es más bien lo que a mí me han dicho desde el momento en que empecé a reportarme, desde el momento en que toqué por primera vez la puerta de un estudio de doblaje, me dijeron, tienes que estudiar actuación, ¿no? Porque, bueno, yo como tal estudié la carrera de literatura y cuando llegué a reportarme a las empresas me dijeron, pues está padre, qué bueno que estudiaste una carrera así, de humanidades, pero pues no tiene nada que ver con la actuación. O sea, llevas textos dramáticos, pero eso no es actuar. Entonces, por lo mismo, yo me dediqué dos años a estudiar la carrera de teatro musical, tomar cursos de actuación y, obviamente, tomar cursos de doblaje para especializarme en esa rama. Y eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Si pueden estudiar la carrera de actuación, pues mucho mejor. Esa es una tablototota. Si no, porque muchas personas también deciden, yo quiero comenzar la doblaje y, a lo mejor, ya no están en edad de estar a full en una carrera. Entonces, pues tomar muchos cursos, tomar cursos con buenos maestros, en buenas instituciones que lleven una estructura para formar actores y de ahí, créanme que ya la especialización en doblaje la pueden tomar con algún actor de doblaje, director de doblaje. Pero lo importante es ser actor, porque el doblaje te pide intenciones, creación de personaje, improvisación. Te pide toda una estructura que solamente el teatro o la actuación te la va a poder dar. ¿Quiénes son tus ídolos? Pues de doblaje, tengo bastantes. Digo, de repente, cuando tú no estás conectado con el medio, se vuelven tus ídolos por los personajes que hacen. Entonces, mucho tiempo, por ejemplo, Carlos II ha sido mi ídolo porque era la voz de Woody y ha sido mi personaje favorito desde mi infancia. Pero creo que si de alguien he aprendido a manejar esta carrera en cuestión moral, en cuestión laboral, en cómo ha crecido no solamente su trabajo en doblaje, sino su trabajo como imagen, es de Humberto Vélez y Cristina Hernández, que tuve la suerte, además, de que fueran mis maestros de doblaje. Entonces, ellos dos para mí son grandes ejemplos. Ahora, la lista podría seguir, porque hay muchas personalidades en doblaje, a lo mejor unos no tan conocidos. Uno de los actores relativamente nuevos, pero ya lleva bastante tiempo, solo que nuevos tal vez para el público, es Gerardo Alonso, que también es gran amigo mío. Y él lo admiro justamente por eso, porque las historias son similares. Él vino desde el norte y llegó a la capital para dedicarse a cumplir su sueño de ser actor de doblaje. Él estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y Gerardo es uno de esos ejemplos que yo he conocido en el medio, que dices, ah, mira, no solamente está la voz de Goku, no solamente está la voz de Homero Simpson. También hay una enorme cantidad de actores que son ejemplos a seguir por todo lo que han pasado y por todo el esfuerzo que le han puesto para poder estar donde ahorita están y donde seguramente van a estar mucho más en materia de doblaje. ¿Algún proyecto en el que te gustaría estar? Como fanático de Pixar, siempre he tenido el sueño de doblaje, de decir, ah, yo quiero ser en algún momento, por lo menos hacer un grito en alguna película de Pixar. Pero realmente los proyectos de repente te caen y te enamoras de ellos. Hace poco me tocó grabar una película que se llama... La versión al español de una película que se llama Your Name, que fue todo un éxito en Japón. Y fue un proyecto que de verdad, del que me encariñé muchísimo. Entonces, son proyectos a lo mejor desconocidos, pero cuando te pasan un llamado y te dicen, oye, vas a ser un personajito para tal cosa o tienes llamado de ambientes para tal cosa y estás grabando, dices, ¡Wow! El proyecto de verdad me encanta. Entonces, no podría decirte ahorita, tengo un proyecto en específico. Tal vez como fan, pues me encantaría trabajar en Pixar, me encantaría trabajar en algo de Marvel. Pero yo más bien quiero trabajar en proyectos que me enamoren de la calidad del guión, de la calidad de los personajes. Esos son los tipos de proyectos en los que me gustaría trabajar. Unos que me apasionen. Si pudieras hacer el doblaje de un superero, ¿qué harías? Ay, me la pones difícil. Me encantaría hacer a Deadpool, por ejemplo. Es más, a mí me gustan mucho más, a pesar de que mi timbre de voz es así, como de niño ñoño, los personajes que más me gustan son como los rudos y desapanados de reglas. Entonces, personajes como Deadpool, personajes como Punisher, creo que estos son los que más me gustaría hacer y porque actualmente te exigen mucho más, ¿no? Entonces, sí, creo que eso serían. Sí, Deadpool. ¿Y qué habrá de Gisus González para el mundo? ¡Oh! Bueno, pues seguramente mucho más contenido del público que me ve y de lo que me pide. Obviamente, no quiero spoilear porque, mira, es mucho más fácil de mostrarlo en imágenes que en palabras, pero vienen muchas cosas nuevas en el canal, cosas relacionadas con anime, porque realmente nunca he hecho cosas como de anime para el canal y la gente me lo pide mucho, entonces va a haber cosillas, no solo imitaciones, o sea, va a haber cosillas de anime y más coleccionables, en fin, no sé. Creo que siguiendo esta línea, pero con sorpresas de cosas que no se han visto en el canal. ¿Invitarás a los campechanos a tu canal? A los campechanos, sí. Digo, si podemos hacer algo como en colaboración y relacionados con algún contenido que vaya acorde como a las voces o a tener que visitar lugares, no sé, pues seguramente, sí, 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 con gusto. Digo, el canal es para todos, ¿no? Entonces, siempre que haya como una línea que podamos seguir en conjunto, adelante. Son bienvenidos. Muchas gracias, Jesus. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, en YouTube estoy como Jesus González, en Instagram estoy como Jesus González, en Twitter estoy como arroba Jesus González y en Facebook estoy como Jesus González Oficial. ¿Podrías mostrarnos unas voces de las que? Claro que sí, cariño, por ejemplo. Imito la voz de Edna Moda. Mimadas, bobos, labiruchos con labios inflados que solo piensan en ellas. Yo solía diseñar para los campechanos. O también es Mike Wasowski en 4-2 Mike Wasowski de vuelta a tu vida normal. Y a la salida nos vemos, ¿eh? Y ni un minuto más tarde. Ten románticas ideas y... ¡Bienvenidos de medalla! ¡Abominable! ¿Puedes creerlo? ¿En serio cree que soy abominable? Y esto es una incontestatorra. Te digo que sí. Saludos a todos los campechanos y... ¡Congelados! ¡Dios González! ¡Adiós! ¡No! ¡Hay un brazo para no se ha gustado! ¡Porque una sorpresa habrá! ¡Y voy a encontrarla en algún lugar! ¡Meta conmigo! ¡Sala! ¡Esala!